Los participantes alrededor de 40 se concentraron a primera hora de la mañana en Villarubia de los Ojos, donde almorzaron y visitaron el Museo Etnográfico de la localidad. En esta localidad, la alcaldesa Encarnación Medina dio la salida a los pilotos que partieron tras un pasacalles rumbo a Manzanares, donde quedaron aparcados en el recinto ferial. Por la tarde realizaron un desfile por las calles de la localidad que celebra sus fiestas. En ambas localidades, así como por las carreteras de la provincia, los vehículos causaron gran admiración. Y es que se trata de modelos históricos como los Deud, Yonder, McCormick, Renault, Porche o Barreiros, joyas que a pesar de sus años, algunos más de 60 continúan en perfecto estado de mantenimiento gracias a la labor de sus propietarios. Nos hemos trasladado en un recorrido de 32 kilómetros aproximadamente para tener como meta a Fercán, la feria de Manzanares. Dejamos aquí esta mañana los tractores, nos marchamos a comer y esta tarde hemos hecho un pasacalles por Manzanares y hemos regresado otra vez para dejarlos expuestos hasta el domingo por la mañana. La jornada del viernes finalizó con la entrega de diplomas a todos los participantes en el desfile que contó con numerosas mujeres y niños. Este acto contó con la presencia del presidente de Asaja, Pedro Barato, el presidente regional de la organización, Fernando Villena, el gerente de Asaja, Ciudad Real, Agustín Miranda, el alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, la concejal delegada de Fercán, Lola Serna, y el presidente de la Asociación de Tractores Antiguos, Jesús Pozuelo. Es una feria donde nosotros sacamos nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras raíces, cómo hacíamos las cosas antes, cómo se hacen ahora. En la exposición de los tractores se ve como la evolución que ha habido y lo hacemos de una forma sencilla. Hemos visto a los niños, hemos visto a las mujeres. Tenemos un niño que es la quinta vez que participa, pero tiene cuatro años. Eso significa que vino con su madre embarazada en el tractor. Por lo tanto, yo creo que un año más, pero este año es especial. Este año yo creo que hay que arrimar todos el hombro e intentar buscar las soluciones que de una forma sencilla los agricultores estamos pidiendo. Y cómo se trabajaba con estos tractorcitos pequeños, pero que también fue importante en su momento, porque fue el cambio de la atracción animal, que muchos de vosotros, aunque ya sois más jóvenes, pero por algunas caras que veo por aquí, seguro que también habéis trabajado con los animales de entonces. Entonces ya fue un gran avance en su momento en los tractorcitos. Los mantenéis, los cuidáis y la verdad que quiero agradecer por todos los vecinos que los habéis traído a Manzanares. Este evento contó con la colaboración de Fercana, Saja, los ayuntamientos de Manzanares y Villarrubia de los Ojos, la Cooperativa El Progreso y la Guardia Civil de Tráfico.